Amanecer Amanecer, nacer de nuevo, volver a amar es poder tocar el cielo Amanecer, perderme en tu mirada, sentir que ya mi amor, eres la dueña de mi alma Sentir tu voz, desnudándome y el alma Sentir tu voz, abrazada mi almohada Sentir tu voz, rompiendo mis madrugadas Sentir tu voz, hablar sin decir palabras Porque sin ti yo no soy nada, tú eres la luz que hay en mi alma Sin ti mi amor, mi luz se apaga, eres mi sol cada mañana Porque sin ti yo no soy nada, tú eres la luz que hay en mi alma Sentir mi amor, mi luz se apaga, eres mi sol cada mañana Nuestra canción nació una madrugada Hablo el corazón, y nos quedamos sin palabras Sentir un temblor, en mi cuerpo y mi mente Comprendieron los dos, que nuestro amor es para siempre Sin ti mi amor, soy como un pozo sin agua Sin ti mi amor, solo soy un cuerpo sin alma Llegaste a mí, te juro que no lo esperaba Llegaste a mí, y vivo en un cuento de hadas Porque sin ti yo no soy nada, tú eres la luz que hay en mi alma Sin ti mi amor, mi luz se apaga, eres mi sol cada mañana Porque sin ti yo no soy nada, tú eres la luz que hay en mi alma Sin ti mi amor, mi luz se apaga, eres mi sol cada mañana Porque sin ti yo no soy nada, tú eres la luz que hay en mi alma Sin ti mi amor, mi luz se apaga, eres mi sol cada mañana Tú eres la luz que hay en mi alma Sin ti mi amor, mi luz se apaga, eres mi sol cada mañana